Gana 300 mil pesos y lleva tu idea de negocios al siguiente nivel. Si cuentas con un emprendimiento que pueda contribuir a detonar el desarrollo económico y social de Naucalpan, sé parte de la segunda generación del proceso de incubación integral de Naucalpan Emprende. Iniciamos con una incubación en línea para que aterrices de la mejor manera tu modelo de negocios. Los 30 mejores proyectos pasarán por una incubación presencial de 14 semanas con talleres y sesiones personalizadas que te prepararán para presentar ante un panel de destructores de ideas, donde se determinará la vialidad de cada proyecto y la posibilidad de participar en una simulación de levantamiento de capital, donde te presentarás ante las redes de inversionistas más importantes de la región. Podrás competir por un viaje de aceleración en el extranjero y encontrarás tu pitch perfecto de venta, el cual presentarás en el demo de nuestra graduación para premiar al mejor proyecto con un capital semilla de 300 mil pesos en efectivo. Consulta las bases en adnemprendedor.mx. En Naucalpan Emprende, emprender es para todos.